Melanie Correales, quien nos trae detalles ahora acerca de las obras de ingreso al nuevo City Mall allá en Alacuerla. Esto porque está pues teniendo una polémica en vista de que hace falta algunos accesos, sobre todo al hospital de Alacuerla. Adelante, Melanie. Buenas tardes, así es. Esta mañana se realizó por parte de personeros de Conavi y también del MOP la inspección, sobre todo para determinar si se cumplió con los lineamientos establecidos, sobre todo en materia de señalización. Veamos. Los avances de las obras están como un 98, un 99%. Faltan algunos elementos, pero estamos esperando a ver cuáles son los elementos que hacen falta, que si son esenciales. ¿Qué pasaría hoy? ¿Cuál sería la decisión de ustedes? ¿Igual que continúe o cuál sería, pues si no se cumple el siguiente paso? Bueno, básicamente el cierre lo hace Inspección Vial y Demoliciones del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros lo único que hacemos es, con los informes, que son insumos para nosotros, tomar una decisión si ya podemos autorizar el funcionamiento del acceso o todavía no. La empresa constructora no cumple con los lineamientos. Las autoridades podrían incluso cerrar el acceso del Centro Comercial a la Ruta Nacional. Compañeros, es la información que tengo. Vuelvo con ustedes al estudio. Buenas tardes. Muchas gracias, Melanie. Bueno, y nos vamos.